hola y bienvenidos a un nuevo video de Alicester hoy estamos en un nuevo juego llamado Overwatch, posiblemente lo conocen por varios motivos pero este nuevo Overwatch 1 y nuevo Overwatch 2 no juego mucho esto en esta venta, se puede ser que ni lo juego pero quería grabar un video hoy no sé por qué así que con esta skin de Tracer comencemos porque ustedes les voy a gustar y como son videos normalmente no me voy a comentar un poco y es como típico gameplay de fondo y en una de críticas porque claro ellos juegan pero no hablan de esa cosa y nada más que decir responde a que video les vaya a gustar este video solo voy a dar pues lo que de la partida si, comencemos viajando a un bar prepárate para atacar selecciona a tu héroe selecciona a tu héroe en mi mundo no existen los ejércitos comencemos comencemos tengo muchos sistemas que hackear siempre planea una salina tengo que irme es un mundo es un mundo cruel ahí fuera traten de cuidarse entre sí que onda 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 12 12 13 13 14 14 15 15 16 15 16 17 17 17 ¡Ahí se ven! Todavía no he terminado. Tengo que irme. Están ensañados conmigo. Un movimiento perfecto. Ay, te asusté. Apagando las luces. Translocalizador. Ahora sí tienen toda mi atención. ¿Intentan dejarme fuera? No lo creo. La carga es una presa fácil ahora mismo. No lo creo. 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 Simple. No... No lo creo. No lo creo. No lo creenta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!